¿Sorprendido? Sí, sí, todo fue muy dinámico. Ayer a las 9 y media más o menos de la noche me llamaron a casa y bueno, a partir de ahí fui para la sede y ahí me comunicaron la decisión que habían tomado y bueno, y me plantearon la posibilidad para estos cinco partidos de estar al cargo del primer equipo. ¿Se puede decir interino, a prueba, con ganas de quedarse? No, primero pensar en estos partidos, principalmente en el del sábado y más que nunca partido a partido. Lo bueno es que uno conoce a la gran mayoría de los jugadores del club, a la gente grande no hace tantos años que yo dejé de jugar, en alguna cancha no hemos cruzado, con Pablo Melo fuimos compañeros en Cerro, o sea que en ese conocimiento uno tiene esa tranquilidad y bueno, si uno está acá es porque tiene deseos de continuar, pero el pensamiento y la focalización es hacia los partidos y hacia que rápidamente nos podamos entender el grupo con nosotros.